Hoy le decimos basta lo clásico y preparamos este pastel de papas reversionado. Vamos a pelar y cortar las papas, las servimos hasta que se cocinen. Por otro lado en una sartén ponemos un poquitito de aceite, picamos cebolla, morrón, un diente de ajo, agregamos la carne picada y un tomate triturado, condimentamos con las especias de dos anclas, un poquitito de orégano, perejil y pimentón, mezclamos y agregamos el puré de tomate. Ahora sí ya tenemos listo nuestro relleno. A las papas las vamos a condimentar con un poquitito de manteca, sal y hacemos el típico puré. A esto le agregamos dos cucharadas de maicena y ya tenemos nuestra base. Vamos a aceitar una fuente, formamos bolitas, aplastamos en el centro, ponemos un poquitito de queso y ahora le vamos a agregar nuestro relleno. Una vez que ya agregamos el relleno mandamos más queso arriba, lo llevamos a gratinar al horno por unos 10 minutitos y mira esta bomba.